En tu bocina, la familia musical Y en guaricano de chiquito me decían que no se diera Que yo estaba madurando, que por eso siempre huela Y yo ando perfumado, no importa que día se Y el perfume era tan fuerte que me quería mariar Y de todo parecía que me entraran a patar Parecía un bastido o una vaina que me da Parecía un bastido o una vaina que me da Y en el party siempre huelo Y en la esquina siempre huelo Y en la calle siempre huelo Y en mi casa siempre huelo Huelo, 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 huelo ¿Quieres oírlo de esto? Y para J prés, ya me gusta En la calle mejor huele Y para J prés, me gusta En la calle me gusta Y para J prés, me gusta Huelo, 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 huelo Huevo, 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 hue chiquito. ¿Qué? Eso yo lo deseo. Chuape de este lado, DJ Kennedy produciendo, Aliamen, Pineda Mayor, Johnny Produce, Chuape de este lado, Chuape de este lado.